Música Hermana Diana, hermana Diana, hoy tenemos la fiesta de Año Nuevo, eh Y hay que ponernos super bellas A ver, yo voy a mi cuarto a vestirme, que no quiero que me pease, que me copies el vestido Uy, perdón, ya no soy una copiona Si, si, claro, claro Me siento ofendida A ver, luego me peino y me maquillo todo esto A ver Uh 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 Me encantan estos vestidos, eh Son super kawaii A ver Uf, este no me gusta Uf, este no me gusta Uf Y este sí, a ver como queda Oh Ostras Perfecto Vale, voy a bajar abajo a peinarme Y todo esto Y voy a arreglarme el pelo De esta vez Ahí está Bueno, voy a llevarme el peineto esto Se lo tengo que bajar más Ya las voy a ir mejor que mi hermana, jaja A ver Aquí, al bañito Ostras Eh Hermana, ve al baño, por favor Ay, ya nada, ya nada, ya nada Tibia A ver Batistis, que me está pasando Por que me he metido dentro Al mate Oh No A ver, tu vestido, quiero verlo Wow Yo voy a ir así Pero es que me voy a llevar El peineto El kit de magia Si, yo tengo dos outfits Es el cual ponerme Es muy indecisa Pues no se elige Que me digas eso Ay, yo me voy a poner todos los perfumes A veces es que me gusta mucho ponerme todos Uf Uf Ay Ya voy perfecta Ahora me voy a poner una faldita Ay, yo creo que me voy a vestir en la... Bueno, me voy a vestir en la... Bueno, me voy a vestir Porque es que me da perecer que era mi cuarto Ahí voy a peinar mi pelo Uy, yo creo que así estoy perfecta, eh Mírame, eh Mírame que envidia, eh Esta es presentable, jaja Ja, y tu no te digo Y déjame un poquito de privacidad Ahora me voy a poner mi faldita No Ita, ita Ita, ita Wow Wow Y con... Y con... A ver como me quedan los tacones Unos Wow 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 Mírame, eh Eh Mírame Espérate, me estoy cambiando Y tú vas a estar Bueno, casi como yo Bueno, ¿por qué no? ¿Lo puedo acaso? Bueno, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? ¿Lo puedo acaso? Y revisaré esto A ver Vale, pues yo creo que ya estoy bien así, eh Ahora, pues voy a mirar un poquito las cositas que tengo Voy a quitarme todo lo que tengo en la cabeza ¡Oh! Aunque no Mmm Le podría poner... Mmm 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 A ver esto No pienses tanto que te explico en el cerebro Wow Voy con una princesita, eh A ver también A ver también Todo esto Voy a ponerme una corona de flores Ay Ay, me queda horrible Es que se miran como que son puntititos aquí Mmm Y esa tía Horrible Tiene que terminar Mmm Que me voy a poner también Un globo Tark Amarillo Un agro Bueno, así le gusta, eh Y también me voy a poner Unas gafitas ahí de sol Oh Oh Que glamour Tengo ganas de verde, eh Oh, yo ya estoy listísima Oh, ya está Pensé que ponerme Ay Ay, que besita voy Me veo súper 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 Perfecto Mmm Yo voy súper Súper Parece que va a ser un cumpleaños, hermana Ese ni me voy a estar festejando Uh Vale Este es el otro Tengo por ahí que es más negro Eh, chicas A la fiesta A la fiesta Yay Venir Vamos a la fiesta Piscina 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 Anda En la piscina no me pienso mojar el vestido No, no, mojarse no A bailar Quiste, 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 quiste Hey, 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 hey ¿Qué me voy? Ja, te vas ¿Por qué? Porque ya es miedo a nosotras ¿Qué? Porque te voy a trucidar Mejor para bailar Y... ¿Qué cala? Mira Oh, dos Darks Espera, aquí me pongo guapo No, no No, no Yo no voy a dar Dark Porque no quiero copiar los estiros a la gente Ahora Vuelvos a Poner favor Los Sun Ments Dios mío, no lo sabía esto Aquí, escondido A ver, a ver, a ver A ver, a ver Corre, 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 corre Me tendré que quitar todo lo que llevo Y... Ya está, me cambié de nuevo Aquí 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 Y... La faldita, la faldita aquí Y... Los tacónitos Que si no queda un poquito rara Hay que pedir Rosa Dorada Ay, no sé cómo ir, eh Parece que Dark no Así que a ver Wow Wow, así voy bellísima Voy a ponerla así Y ahora es que ni me reconoces De glamour que voy a llevar Uy, perfecto Me han gustado Ah, cambiándome en un lugar A ver Uff Eres muy sospechoso No te encuentro Mmm, mmm, mmm Es que no estoy en el baño Así que por eso No me encontrarás Vale, pues yo creo que ya estoy Es que bella O sea, mírame O sea, esto es glamour Yo ya estoy ahí Donde la tienda Ahí está O sea, no fuera Ok Ya estoy Soy en dos mil Ya hace nada Rosa Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Pero es que Rosa no puede ser Esto no puede ser Eche, no me mires, eh Mire como te miro No me lo vales Estoy vigilando Para que no te pongas cualquier cosa Si no hay que mirar Los looks de la gente Onde se pone sus Onde se enseña a los a la gente Así fue perfecto Así que, ja No te copias Ya me copias Ya me copias Ya me copias Ya todo A ver A ver Menos mal Ya no me tengo que cambiar Tiene azul Que cosa Ahora Ahora vuelvo Ahora Ahora Vuelvo En todo caso Me pongo otra vez Otra ropa Ay, Dios mio Es que Eres muy exagerada Ya ves Pero bueno Es que tampoco No quiero que se copiense Mi look Look, 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 look Uy, es que hoy Tú estás tan divina Ay, sabes Yo me voy a quedar así, eh Oh, no Wow Pues ya Me quedo así, eh Como alguien se copia Mi cacho look Que tengo aquí Oh, tu colgante Me hay recurrido Ver detrás de mi ojo ¿Podemos verlo? Podemos verlo Somos Amigos Mi confianza Mi confianza Uy Uy, quiero verlo Que le ha pasado a su otro ojo A ver, porfa Un rayo un rayo Que he puesto Bebe Meme Me Meme Meme Me atoré Ando ya no Y que hay detrás de tu ojo Conviértete Conviértete A ver Uy, yo también me convierto en mi ojo Qué épico, ¿qué es esto? Yo me transformé de nuevo Oco ¿Qué tanto tarda? A ver, a ver Quiero ver lo que hay detrás de su ojo Por favor, enséñamelo ¿Qué tanto tarda? A ver Ok, venga, enséñalo Enséñame Tu ojo Enséñame tu ojo Vamos, vamos Ya se hizo del día Se acabó la fiesta Vamos, vamos Hay que ver tu ojo Pues nada Nos vamos a dormir Voy a espirula Me socorro Ay, me voy a esconder en tu taquilla Ya no me ven Adiós No, no, pues Me voy a pedir algo de comer A ver Yo no, ya Yo no Yo me voy a dormir hasta así Porque estoy muerta de sueño Así ya A ver, venga, abrite puerta Venga, vamos Venga, vamos Me estoy pidiendo algo de comer Leche No está Y galleta Oah No estoy pidiendo algo de comer ¡Suscríbete al canal!